ay no puedo creerlo a él y este esquema este escrito el cerro boli te lo mete un chocolate no puede ser con el escrito del hecho es imperdonable a ti que te ha pasado me ha salido un montón de cosas raras otro quito es el que hizo y yo hizo que hizo rompió todas las flores del parque no puede ser no puede ser no lo puedo creer esto es un poquito fusivo mira 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 observa eso no puede ser pero si te ha tocado cosas fáciles esto es que literalmente se descompuso si por eso pero mucho que pedir mucho que hacer ay no que hay que turbio mira este escrito y lo usaron como inodoro tú qué haces acá andros míralo a ese tipo todos tus vídeos nos viene a espiar al principio ya si es un poquito rarito no siempre nos viene a espiar no dice nada y se va no puede ser no puede ser pero bueno sabes de que hablando ya de todo esto que están haciendo los esquivitos en el pueblo permíteme 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 tanto por favor podré limpiar el vómito de la esquina de allá ah bueno estaba por acá que es encarcelado bueno está en cárcel no pasa nada atrás cuidado 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 pero te eh 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 qué hace qué hace ese tipo no sé por favor válese de aquí por favor salga de la ventana bóstalo 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 dile que no puede entrar a la estación de policía adiós 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 tú qué quieres y menos si no vas a hablar o sea vete vete acá bóstalo bóstalo chú 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 qué raro qué tonto ay pero bueno marito digo alde ¿sabes de qué momento ahorita ya de tanta cosa que se está pasando? es momento de un reto ¿cuántos likes Alde para el día de hoy? mil 752 likes estás hiperactivo ¿verdad? estás hiperactivo ¿verdad? mil 752 likes por favor ¿cuál es la palabra para que les de conozcitos en los comentarios? la palabra va a ser cita cita chicos así que no se olviden de dejar su cura bueno dejar su like suscribirse y se ponen cita en los comentarios les daré un cura soncito sí uy espérate tuvimos un sirenito estás llevando por teléfono justo al año de casarnos con la cola de pescado y la cara alejármate estás llevando por teléfono estás llevando por teléfono estás llevando por teléfono es una deuda contista contista aló ¿quién es? aló speakerman ay mora qué bueno que me contestas ¿cómo tienes mi número? yo cuando te lo di qué bueno que me contestas no qué bueno que me respondiste la llamada la verdad sí qué bueno ¿qué pasa? ¿dónde estás en este momento? estoy en la estación de policía haciendo trabajo de policía monitoreo a los esquivitoilets por favor dime la verdad mora ¿dónde estás mora? en la estación de policía está acá Alde mira Alde dile hola dile hola speakerman hola speakerman ¿qué pasó? hay un nuevo ataque de skivis no no te preocupes ¿me puedes pasar con mora por favor? ah sí claro ya está ya estás conmigo ¿qué pasó? ¿qué pasó speakerman? hey mora mora bueno te voy a decir que nos podemos ver en el cine ¿te parece? ¿quieres ir a ver algo? ah ¿quieres ir al cine? ahorita de un pero más tarde ¿no? pensé o sea sí digo yo voy a estar ahorita en el cine esperándote ¿quieres? pensé que tu invitación iba a ser otra no sé que ibas a estar afuera de sorprenderme de la estación con una rosa ¿sabes? hoy se ha sido más romántico eso ay mora ¿qué haces? que lees mi mente por favor ay ¿de verdad hiciste eso? no yo pensé que era buscar para cual mentira mentira si estoy afuera morita ah de verdad a ver no deja caer tu cabello ¿cómo que mi cabello? no puedo salir en esta la puerta de la policía ay qué horror eh eh que estoy atrás tuyo morita estoy atrás tuyo hay un punto que deberías cambiar en el medio de tu cuerpo Alde está un poquito Speakerman distraído totalmente de la cita que me va a pedir ¿verdad? morita sí sí como que está enamorado sí 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 como que perdón mora es que veo esos ojos verdes y la verdad no puedo dejar de atontarme con tan solo verte toma hey hey me trajiste esa rosita a ti a ti a ti a ti a ti que lindo nos está tomando fotos Speakerman míralo míralo y se fue de hecho Alde me las paso al rato sí quiero ponerlas en mi pared claro amigo yo te las paso por favor a bueno ok me decías me decías que lo del cine ¿no? y en la tarde sí 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 yo digo para ir a ver Barbie ¿sabes? me encantaría me encantaría voy voy mira 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 traje cosas para ir a ver Barbie a ver rosado 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 así sabes entendí el punto del rosado de hecho tanto rosado que ya no puedo ni siquiera tenerlo en el inventario de lo rosado que mi inventario está que te anunces que te anunces que te anunces ahí en el cine para salir tú y yo ¿ok? ok mora no te tardes nos vemos ay Dios mío piquerno tan gracioso ¿por qué hay un estudio un cuadro acá? tan gracioso es piquerno hermano vale vale ven acá vale ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? explícame ¿qué es esto? ¿qué es eso? ¿quién hizo eso? no puede ser ¿por qué la policía y esta foto? no sé no sé ¿por qué rayos están apareciendo fotos de la nada? ¿por qué y ahora y eso salió con cámara incluida mira ¿cómo hiciste eso? ah es verdad ¿cómo hiciste? ese se ve mejor este parece paparazzi y todo mira sí mira ¿cómo hiciste eso? mira chaval listico cállate tú y ahora ¿por qué le tomas una foto cuando Spikerman te estaba hablando y yo atraco la florecita mira ay ay mira 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 me sacaría enamorada cuatro bebes bueno bueno escúchame Aldi ya que estamos viendo las fotos y todo eso hoy tengo que ir al cine con Spikerman porque me ha invitado al cine bebe corre es tu oportunidad ¿cómo que pero no eh no te iba a decir para que me acompañes a hacerme un cambio de look de ropa y todo ah bueno vamos uy que rápido te cambiaste ¿no? el resto de policía sí claro oye ¿no tienes un carro para llegar más rápido? eh sí 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 te hago sí te hago sí te hago espera 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 recuerdo por acá de algunos de algunas cosas super antiguas que tenía por acá eso vámonos 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 ahí está pensé que no me podía subir vámonos 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 oye el antro se está por el parque ahí otra vez se chismoseando míralo ay no puede ser no puede ser vámonos a cambiarme look la ropa vámonos 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 ay 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 pero no te metas ay pero ay 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 rápido 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 todo vamos cerdo porque está ahí abajo voy a elegir esto voy a elegir esto pásame la ropa pásame la ropa esto de aquí esto de aquí ahí está me llevo esto me llevo esto y me lo voy a cambiar ok me esperas ok te espero te espero ya tengo pero que haces tú aquí que haces acá Alde no sé no sé se te olvida esto mira mira bueno su moto mira Alde que te parece mi look para el día de hoy ala ala te ves muy bien pero noto que copiaste un poco mi estilo como como no es cierto parece que tenemos institutos sabes si es cierto los dos bueno no pasa nada pero bueno Alde ya que estoy lista para este día tan especial e increíble que los comentarios chicos deben estar diciendo que película ustedes verían con el chico o la chica que les gusta pero oye Alde este me llevas al cine porque la verdad no quiero caminar desde el cine ok está bien está bien te voy a llevar te voy a llevar vamos no puede ser no puede ser mucha suerte mucha suerte muchas gracias la verdad hace tiempo que no me invitan al cine pero cuidado 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 ya estoy gracias gracias Alde por dejarme aquí nos vemos muchas gracias adios Alde ya estoy aquí en el cine chicos ay que bonito hola señor del cine no tiene por aquí algún chocolatito o algo no no tiene bueno no pasa nada le llevo ya se que llevarle no no le llevo nada señor como está estoy esperando aquí a un a una persona a un titán un titán así se llama señor ya llegó mi invitada ¿qué pasó? había ay pasó un un padrecito por ahí abajo hey speakerman hola mora como te demoras pero te ves hermosa es la misma que ya te di mora no es otra es la misma te prometo que es otra especialmente para ti pero bueno gracias ya que te vienes a rosa y ya estoy aquí para ir al cine contigo así que ¿qué te parece si vamos al cine ya? ¿segura? ¿no quieres algo de aquí nada? no 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 vi exactamente que no había exactamente nada para secar porque hasta que chocolate quise comprar pero no sabes ok entonces ven vámonos vámonos mora 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 de hecho tienes un granito ahí ¿dónde? ¿dónde? hey 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 me acabas de dar un beso en la mejilla no no espera 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 aún no lo reventé déjame reventar el de acá ¿qué reventa? esa es una excusa para decir para darme un beso en la mejilla speakerman no puedo creerlo padrecito speakerman me acabo de dar un beso en la mejilla en minecraft el seboop y yo que quería ver barbie no chicos no puede ser déjensele ahí y suscríbanse ¡Gracias!